El telar de Calwa Una verdadera reliquia etnológica Su descripción ya se encuentra en la crónica de Guamampoma de Ayala del siglo XVI En otras partes de los Andes, en la región peruana o boliviana Se tejen preciosos dibujos por este medio Según algunas hipótesis Los símbolos afinados de los tejidos conservaron los motivos de una escritura hierográfica El telar de Calwa es un instrumento simple Aún con poca experiencia cualquier persona podría llegar a instalarlo Solamente dos palitos, algunas estacas, un cinturón de cuero y un poco de hilo Se necesita para construir el telar Y por supuesto, el conocimiento de la técnica de urdir el hilo Eso es todo Al urdir los lazos se definen el tamaño y el diseño del futuro tejido Los hilos de color blanco y azul formarán los rayos típicos de las cintas otabalenas La industria del tejido desde hace muchos siglos Es el recurso principal para los indígenas otavaleños Durante la guerra de la independencia El general Simón Bolívar ordenó uniformes de los tejedores de Otavalo Para su ejército revolucionario La industria de loslogos Vidi la trad gamma La industria de los claros La industria de los claros Para su ejército El general 자�ona Las cintas La leyenda El Este La industria La industria Se ata lo urdido a fin de que no se confundan los hilos de diferentes colores. Como que en vez de negro? En vez de negro? En vez de este raya, sale blanco, y en vez de este guamí, si sale aquí, vuelta azul. Esta es, vuelta de esto voy a coger aquí para pasar allá. ¿Qué es esta? Esto es para pasar esas coseras. Y aquí está, voy a coger para poner ahí mismo. Y ahí voy a zafar. Y ahí llego para adentro. Aquí voy a colocar de esto. Se fija el urdido a un punto estable, por ejemplo, al pilar de la casa. La otra orilla del hilo se retuerce en dos palitos, en los cuales se anuda un cinturón ancho de cuero. Esta correa pasa por el cinturón de la persona que trabaja y, de esta manera, sostienen tensos a los hilos. Y el otro, ya, voy a poner. Chau. No, y. Arriba de la segunda. Estar y dieci. Lato de los chingos. Lato de los chingos. para separar los diferentes colores se colocan dos palitos entre los hilos de color azul y de blanco luego se cortan los hebras rojas que solo se necesitan para tener separados los colores de lo hordido la herramienta más importante del telar es el cuchillo de madera llamado calva por esta herramienta denominan los indígenas todo el aparato como calva o telar de calva la última fase antes de empezar a tejer es anudar cada uno de los hilos verticales blancos a un palito con una pita torcida hecha de ágave este será el liso levantando el liso los hilos blancos emergen por encima al terminar la preparación de lo hordido se comienza el tejido en el caso de un diseño simple como esta cinta rayada el curso del trabajo también es simple y rápido la lanzadera del telar de calva es un simple rollo de hilo arrollado en un palito cuando se levanta el liso y se separan de esta manera los hilos de diferentes colores la lanzadera se pasa por ellos y por fin se golpea se pone la trama en su lugar con el calvo para que los hilos queden tensos sin cambiar la posición de la persona de vez en cuando hay que dar la vuelta al tejido en el patito la última hebra roja se jala cuando se ha terminado el trabajo cuando el diseño es más complejo también el trabajo es más complicado en cada fila hay que pasar la lanzadera debajo de ciertos hilos así que hay que contar cada hilo a todo lo ancho del diseño este trabajo necesita paciencia memoria y mucha atención las cintas producidas en el telar de calva el tejedor se los lleva a la feria de otavar incluso los turistas extranjeros compran con gran simpatía sus mercancías con las escrituras ecuador o zimbaburá sin tomar en cuenta la inmensa antigüedad de la tecnología con la que las produjeron bueno esto ya no 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 Gracias.